Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Esta es una de las cosas que yo siempre quise hacer en el canal, pero no me atreví a hacerlo. Como leen en el título de este video, de este episodio, la intención es aprender desde las diferentes culturas del mundo. Y por eso que les he traído esta nueva serie que espero que se quede para siempre en este canal. Diferencias de vivir en distintas partes del mundo versión español. Así que para este primer episodio he traído a un amigo que se llama Manuel. Él vive en Holanda, exactamente no sé en qué parte de Holanda vive, pero... A ver, Henry, yo creo que tú sabes ya dónde yo vivo, pero para tus chicos les cuento que yo vivo un pueblo llamado Graf, en la región de Nordbrecht, al este de Holanda. Pero en este momento me encuentro en Naimigen, es la ciudad que tenemos más cercana por acá, y es como nuestro centro. Mi nombre es Manuel, en las redes sociales me conocen como WM, excepto Henry, que me dice Mauricio. Y bueno, desde acá les voy a estar contando cómo es vivir acá en Holanda. La diferencia que podemos encontrar con respecto a otros países, y las razones por las cuales me encanta vivir acá. Entonces, Henry. Entonces, Manuel, ¿qué te parece si comenzamos este videazo? Pregunta, ¿a cuánto está el clima por allá en las Holandas? Porque acá está haciendo un poquitín de frío. Bueno, ahorita estamos a 12 grados, se siente un poquito de frío, pero ya estamos entrando en calorcito por acá. Bueno, para la próxima hacemos la colaboración en verano, hermano, porque la verdad es que está frío, ¿no? Yo tengo aproximadamente un año y medio viviendo en este país, y quiero que sepan pues que yo no sé absolutamente todo. No sé cada extremo, ni rincón, ni ángulo, ni esquina del sistema de este país, pero dentro de mi año y medio he aprendido muchas cosas. Y aquí entran ustedes, chicos, quiero que me ayuden con su experiencia para los que vivieron o viven aquí en los comentarios, contándome cómo les fue a ustedes con todos los puntos que vamos a tocar en este video yo con Manuel. Porque los dos pues tenemos diferentes experiencias de vida, él en Holanda, yo en Estados Unidos, exactamente en Nueva York. Pero yo sé que ustedes también pueden colaborar bastante, así que comencemos con Manuel. Yo tengo dos años y medio viviendo en Holanda. Es cierto que vivo en un rincón de Holanda, pero me ha dado la tarea de conocer diferentes partes de este país, diferentes ciudades, diferentes pueblos. Y he notado que acá todo es muy parecido. Acá Holanda es bastante tranquila por lo general, excepto que hablemos del centro de Amsterdam, que eso es otra cosa. En sí es muy diferente a lo que puede ser Holanda en sí. Pero como lo digo, es un país bastante tranquilo, también es un país bastante multicultural. Vas a ver extranjeros por todas partes. Y en lo personal, yo no he sentido ningún tipo de rechazo. Siento que acá aceptan bastante bien a los extranjeros, a los inmigrantes. Y eso es algo que ha facilitado mi proceso de adaptación. Aunque, por otra parte, esto tiene una cultura, este país tiene una cultura bastante individual. Acá no son tan amigueros, tan familiares. Y eso hace que dificulte un poquito el proceso de adaptación. También es un país bastante organizado, sistemático. Acá para todos tienes que tener una cita. Para todos tienes que ser súper organizado. Y eso está bueno, pero cuando lo llevas a un extremo, choca un poco. Pero bueno, de todo se puede aprender un poco, Henry. Yo he aprendido mucho en este tiempo que tengo acá. He aprendido a ser una persona un poquito más organizada. A ser un poquito más puntual también, porque acá son súper puntuales. Y estoy aprendiendo a llevar la vida un poquito más tranquila. Tanto en lo personal como a nivel laboral. Porque eso es otra cosa acá. Que acá en el trabajo es como que un poco más light. No hay que andar siempre como que acelerado, ir corriendo. Sino que acá todo es como que súper más tranquilo. Y eso me encanta de vivir acá. A ver, yo creo que mi experiencia en Estados Unidos ha sido diferente a la de Manuel en Holanda. Claramente, pues, Holanda es un país más homogéneo. Es más, digamos, parecido, de punta a punta, si se puede llamar así. En cambio, Estados Unidos tiene 50 estados. Y cada estado tiene sus diferentes leyes, gastronomía, tipo de gente. Y cada persona, pues, cada persona encaja en un estado diferente, la verdad. O sea, si no te gusta un estado, te puedes mover a otro de acuerdo a lo que estés buscando. Estés buscando vivir con familia, estés buscando vivir con soltero. Entonces, yo vivo actualmente en Nueva York. Como todos ustedes saben. Y Nueva York me parece una ciudad maravillosa por una persona soltera. Que no tiene carga familiar. Porque es una ciudad cara para mantener a personas que no trabajan, honestamente. Y me parece que es una ciudad de las más diversas. He tenido la fortuna de viajar por muchas partes del mundo. Y es de las más diversas del mundo. Donde la línea de Southway te lleva a distintos barrios donde se habla distintos idiomas. La gente es súper abierta acá en ese sentido. Y eso es lo que me encanta y me sentí muy, muy bien recibido en esta ciudad, la verdad. Pero Nueva York, creo que fue una transición linda de Sudamérica. A Estados Unidos, no tan fuerte. Porque también tiene bodegas en todos lados. Puedes comprar 24 horas, como estamos acostumbrados. Y una de las cosas que yo siempre he querido saber sobre Holanda, que es muy famoso, es el tema del transporte público en general. Puede ser bicicleta, tren, buses, metro, etc. Que Manuel, por favor, lúcete. Y dinos más o menos cómo es el tema del transporte. Porque estoy súper curioso de conocerlo de primera mano de una persona que vive ahí. Como puedes ver, nuestro principal medio de transporte acá son las bicicletas. Y esto tiene muchas razones de ser. La primera de ellas es porque te puedes ahorrar mucho dinero utilizando bicicleta en lugar del transporte público. Segundo, porque es algo cultural en este país. Y tercero, porque el gobierno ayuda a que esto sea posible. En Holanda hay ciclovías en todas partes. Puedes llegar a cualquier punto del país utilizando tan solo la bicicleta. Hay bastantes reglas para los ciclistas. Han reducido muchos espacios para los vehículos para dejarle espacio a los ciclistas. E incluso hay ciudades donde solo se puede utilizar bicicleta. Y donde los carros son invitados. Ahora, no siempre es recomendable pedalear. Por eso está el transporte público tradicional. Los buses, tranvías, metro, trenes. El metro lo tenemos nada más en la zona metropolitana. Donde está Amsterdam, donde está Rotterdam, La Haya. Y bueno, el tranvía sí está casi que en todas las ciudades grandes. Aparte de eso, los típicos buses y los trenes que, bueno, llegan a cualquier parte del país. Lo que me gusta del transporte público, bueno, es súper organizado. Súper puntual, sincronizado con las aplicaciones. En eso no hay pele. Pero, sin embargo, como es tan organizado y como casi nunca falla. Cuando algo sale mal, cuando algo falla, mira, es una locura. Pero, en la mayoría de las veces, súper bien. Es un transporte público bastante limpio en comparación con otros países. Siempre está muy limpia las estaciones. Siempre la están limpiando. Siempre hay bastante mantenimiento. Ahora, lo que no me gusta, que es muy caro. Es un, me parece bastante caro. Es cierto, es un transporte público que se utiliza para viajar entre ciudades. Pero, es un país pequeño. Te estoy hablando de una distancia en tren de una hora y media. Te puede costar 16 euros, 20 euros. Aunque, si tienes descuento, te salen unos 12 euros. Pero, igual, me parece un poquito costoso. Porque, si sacas esos gastos mensuales, cuando te llegue esa factura, es una locura. En los buses, tranvías y metro, una distancia promedio te cuesta entre 3.50 a 3.80 euros. Un solo viaje. Otra cosa que resaltar, es que la mayoría de los viajes los puedes finalizar en bicicleta. Las estaciones de trenes acá, tienen donde alquilar una bicicleta por 2.50 euros. Y, bueno, ya terminas tu viaje pedaleando. Guau, eh. Holanda se lleva absolutamente todo en el tema del transporte individual. El uso de bicicletas allá es maravilloso. Pero, no sabía que su transporte público era tan caro, eh. Y tan limpio también. Acá, ustedes saben que Nueva York... A ver, ustedes saben que Nueva York no es lo mejor, pero... Ahí va, eh. Pero, a diferencia de Holanda, aquí el sistema de transporte... El sistema de transporte no es tan caro. Tenemos un precio fijo de 2.75. Puedes tomar el bus, el metro, que es el subterráneo. Y el teleférico, que solamente hay uno, pero también lo puedes tomar. Aparte, hay un sistema de ferry, transporte acuático. Que es aparte del MTA y no es parte del sistema de trenes o de buses. Pagas 2.75 aparte, pero también tienes la opción y es una opción bastante eficiente. A ver, el tren es un solo pago. Y la ventaja que tiene Nueva York, a diferencia del resto del país. Y no sé si Amsterdam en este caso. Es que tiene dos estaciones de trenes gigantes. Penn Station y Grand Central, desde donde salen trenes para todo el país. Entonces, la conectividad de esta ciudad es maravillosa. Ahora tenemos que hablar de otra cosa que yo sé que ustedes me van a decir. Y no me van a dejar pasar. Manuel recalcó algo bastante importante. Lo importante fue que el sistema de transporte de Amsterdam es bastante organizado, puntual y limpio. Todo lo que no es el sistema de transporte de aquí. El sistema de transporte de Nueva York es muy eficiente. Te lleva de destino, de A hacia tu destino, que es el B. Viceversa. Pero todos sabemos que es muy sucio. Demora muchísimo. Que te causa llegar tarde a ciertos lugares. Y por alguna razón está lleno de ratas. Y en esta ciudad, pues cada vez se ve más el uso de bicicletas. A raíz de la pandemia, pues nadie se quería meter al transporte público. Y además de ser sucio, pues no querían contagiarse o infectarse de este virus el año pasado. Así que mucha gente comenzó a comprar bicicletas y explotó el uso de bicicletas. Y los ciclistas están por todos lados ahora. Pero el sistema de transporte es eficiente para alojar esas bicicletas dentro de los vagones del tren o del bus directamente. Los buses no tienen estos racks que normalmente tienen algunas ciudades adelante para llevar bicicletas. O los vagones de tren no están preparados en espacio para albergar bicicletas. Directamente no hay espacio. En hora punta te quieren matar si metes una bicicleta. No es tan amigable para el tema de bicicletas la ciudad. Manhattan no tanto. Brooklyn es un poquito más. Pero igual yo creo que no está tan preparada. Y si quieres alquilar una bicicleta, la city bike te cuesta 15 dólares diario. Si tienes que dejarla cada media hora y cambiar de bicicleta, es un sistema un poquito más. Algo que todo el mundo le interesa saber es el tema del salario. Pues si ustedes saben que el salario en este país cambia de acuerdo a estado. Puedes ganar 7.25 en un estado como Wyoming o Georgia. O puedes ganar hasta 15 dólares como un estado de California. Creo que California pagan 15. O un estado como Nueva York sin quitar impuestos. Tienes el tema de salario fijo por año y tienes el salario por hora. Pero que comience Manuel hablando un poquito de cómo funciona en Holanda. Ahora, ¿cuánto se gana en Holanda? La parte que más nos gusta hablar de dinero. Bueno, acá el salario mínimo está en 1.684 euros brutos mensuales. Es decir, incluye todavía los impuestos. No lo han descontado. Y se suele hablar también mucho del precio de la hora. Con un salario mínimo la hora suele estar entre los 10 euros aproximadamente. Digo, suele estar porque varía de cuántas horas trabajes a la semana, de cuánto es tu contrato, de qué edad tengas también. Porque acá el salario mínimo puede ser fraccionado dependiendo de tu edad. Puedes recibir un salario mínimo completo desde los 21 años. Pero si tienes menos de 21 años, cobras un salario fraccionado. Acá puedes trabajar desde los 15 años. Es un dato bastante interesante también. Pero una desventaja porque no puedes ganar el salario mínimo completo hasta que tengas 21. Importante resaltar, el salario mínimo es el mismo en cualquier parte del país. Aunque sí, en la zona metropolitana obviamente puedes ganar muchísimo más que por estos lados. Se suele hablar también de un precio de 12 a 15 euros la hora. Lo que corresponde entre los 1.800 a 2.200 euros por mes. Esto sin ser profesional. Y por otra parte hay un cálculo acá que se llama salario promedio. Esto toma en cuenta los profesionales y no profesionales. Y este salario es de 2.400 euros mensuales netos. Pero esto incluye ya prestaciones, vacaciones y todo esto. Y este cálculo corresponde a lo que sería lo que gana una persona promedio en Holanda. Me pareció súper interesante el tema de la edad y que se gane menos por tener menos experiencia. Aquí no pasa eso me parece. Aquí hay un sueldo mínimo, un salario mínimo por hora. Se gana por hora normalmente. También hay gente que gana fijo por año, un salario por año. Pero lo normal, le hablo de experiencia, se gana por hora. Aquí en Nueva York exactamente se gana 15 dólares la hora bruto. A la semana puedes sacarte 600 dólares porque normalmente se trabaja 40 horas. Te pueden dar horas extra, pero eso lo hablamos después. Al mes puedes sacar 2.400 dólares mínimo. Siempre estoy hablando del mínimo que puedes ganar. ¿Puedes ganar más? Sí, claro que sí. ¿Puedes tener dos trabajos? Claro que sí. Al año estás sacando como unos 29.000 dólares brutos. A eso tienes que quitarle los impuestos de ley. Que cambian de acuerdo al ingreso que tienes también. No es que todo el mundo reciba el mismo porcentaje de impuestos. Si ustedes qué piensan, comenten por favor qué piensan sobre esto. Hablamos de impuestos, ¿eh? Y eso es de lo que la gente se queja mucho en Nueva York porque te dicen que desde los más altos del país. Pero vamos a ver cómo es Holanda. Manu, vamos contigo. Los impuestos son de las cosas que no me gustan de este país. ¿Y por qué? Porque acá mientras más trabajes, más dinero tienes que pagar. Y no estamos hablando del mismo caso que en otros países donde el porcentaje de impuestos es el mismo siempre. No. Acá pagas más porcentaje de impuestos mientras más trabajas. El impuesto normal sobre el salario es de 40% aproximadamente. Pero si sobrepasas los 68.000 euros anuales, tienes que pagar un 50% de impuesto de todo el dinero que haya sobrepasado esa cantidad. A mí eso me parece una locura. Por otra parte, en cuestión a las compras, cuando vas a comprar al supermercado u otros lugares así, el impuesto, que creo que se le dice IVA, ¿no? Este impuesto es de 21% y ya está incluido en el precio de los productos y por eso no tenemos problemas acá. ¿Pueden creerlo? 40%, 40% de impuestos en Holanda en general. Estoy anonadado. A ver, esta página que se llama Smart Asset te calcula de acuerdo a lo que puedes ganar. Entonces voy a ponerle 15 dólares y vas a ponerle por 40 horas. Entonces, acá tienes los taxes federales, los del estado de Nueva York y los de la ciudad. Wow. Te sacan por todos lados. Bueno, si ganas el mínimo, solamente creo que es como un 10% que te van a sacar. Después tienes el Medicare, Social Security y un montón de cosas que no entiendo. Pero al final tus taxes van a ser como 18% si ganas el mínimo. 18% si ganas el mínimo, más o menos. Y si ganas 20, 21, te va subiendo el taxe, ¿ven? Te vas a ponerle si ganamos un salario de 90 mil al año. Tus taxes son casi del 32%. Si ganas 100 mil, 33%. 34% casi. Wow. 17% es del país, 5.35% del estado y 3.68% de la ciudad. Te acuchean por todos lados. Si ganas 100 mil al mes, solamente te llevas 2.700 dólares mensuales. Interesante. Y si tú también estabas confundido porque era demasiada plata que te quitan impuestos, pues estos 2.700 se lo llevan dos veces al mes. Por eso dice semi-monthly aquí claramente. No lo entendía, me han dado claro. Continuemos. Entonces, como vieron, en este como salario, calculador de salario, se quita el impuesto de acuerdo a la cantidad de dinero que te ingresa mensualmente o anualmente. Así que no se preocupen por el tema del impuesto si no va a ganar más de 100 mil dólares todavía. Que va a ser bastante bajo en la ciudad. Y otra cosa que uno no se acostumbra aquí es el impuesto que le ponen al final de las cosas. Como dijo Manu, pues ahí se le agrega el impuesto ya al precio demostrador. Pero aquí en Nueva York, no solamente en Nueva York. No hay que echarle la culpa a Nueva York. Es en Estados Unidos. Uno compra algo y le cuesta 100 dólares. Pero no se da cuenta que el precio demostrador no es el precio final. Porque le agregan el 8.8% que es el impuesto a las ventas en Nueva York. Al final. Entonces, tienes que sumar eso siempre. Que es confuso para nosotros, lo que no estamos acostumbrados. Pero en este año y medio, he tenido que acostumbrarme rápidamente. Porque a veces me emociono, encontré una oferta. Pero al final, pues, le agregan un super impuesto. Y esto cambia por estados. Hay estados que tienen mucho menos impuestos. Hay otros estados que tienen impuestos muy altos. A ver, yo hice un video sobre esto. Y mucha gente, pues, se molestó. Y es el tema de la propina. Culturalmente, este país se da propina en muchas situaciones. No solamente en el tema del restaurante. Yo hice un video que va a salir por aquí, creo. O por aquí, no sé. Pero que es complicado a la gente que viaja a este país. Y a la gente que se muda a este país a vivir. Al principio, también le cuesta muchísimo. Quiero saber cómo es en Holanda. Porque me parece interesantísimo cómo se maneja el tema de la propina en todos los países. Cuando escuché hablar del tema de las propinas en Nueva York, de verdad me sorprende bastante. Porque acá sí que es algo cultural. Pero no se siente como que una obligación moral ni nada por el estilo. De hecho, no se suele dar propina ni en los taxis, ni en otros lugares. En los delivery, sí. O en los restaurantes también. Pero no es algo obligatorio. Es algo que tú haces si quieres. Y si no lo haces, igual acá te atienden con mucha amabilidad. Porque eso tienen también los holandeses que son muy amables. Y te voy a dar un dato interesante acerca de las propinas. En el caso de los restaurantes, yo que trabajé en esa área mucho tiempo. Acá la propina la dividen entre todo el personal del restaurante. Eso es lo que te puedo decir con respecto a la propina. Algo que me pareció bastante curioso e interesante de este país. A ver, aquí no es obligatorio. Pero se siente obligatorio de alguna manera. Me explico. Culturalmente y moralmente yo creo que lo es. Es un sistema que ya viene de décadas. Hace muchísimo tiempo atrás. Porque a los meseros. No sé si comenzó un restaurante. Pero es el ejemplo más vivido que yo tengo. Es que a los meseros le pagan muchísimo menos. Porque saben que reciben propinas. Entonces eso es un círculo vicioso. Porque el dueño le paga mucho menos a los meseros. Porque sabe que recibe propinas. Y el mesero tiene que vivir de la propina directamente del cliente. A ver, les cuento algo. Yo cuando vivía en Nueva Zelanda. Ahí era bartender y era mesero. Y no ganaba propinas. Ganaba un poquito más la hora. Pero no ganaba propinas. Y uno lo acepta y se adapta porque es la cultura del lugar. Y yo vivía feliz porque sabía que nadie me iba a entregar nada. Igual tenía que hacer un servicio o tener un servicio bueno. Porque era mi trabajo. Y cuando llegué acá, pues cuando voy a cada restaurante. Digamos, hay restaurantes. Los turísticos normalmente ya te agregan la propina. Que no es obligatorio pagarlo. Tú tienes que pagar la propina que es a voluntad. Normalmente es el 15, como dije, 20%. Pero es complicado pues cuando uno es turista, ¿no? Y no entiende cómo es el sistema de propinas aquí. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo con eso. Me gustaría que ganen una hora regular. Una hora buena los meseros. Pero es así. Ya está instalado en este país. Así que hay que hacerlo nada más. Hay que entenderlo. Y hay que adaptarse, ¿no? Rápidamente. El sistema de salud es buenísimo. Pero es carísimo. Yo no entiendo la verdad cómo funciona muy bien. Y mucha gente aquí local se queja de lo caro que es. Dice que sufre más por el recibo que por la misma enfermedad. Pero vamos a ver cómo es en Holanda para tener la idea más o menos allá. Wow, Henry. La salud. Hablar de la salud acá. Ay, es un tema bastante complejo. Por eso me voy a sentar un ratico. A ver, la salud acá en sí. La salud acá es privada. Pero es el gobierno quien se encarga de la organización. Para todas las personas acá es obligatorio a los 18 años que tengas un seguro médico. Que va desde los 100 euros mensuales. Ya si quieres añadir otras facetas a otros especialistas. Tienes que irle agregando a tu plan cierto monto mensual. Para que puedas tener ese servicio. Ahora, dependiendo del paquete que tengas, tienes que pagar los primeros 300 euros anuales. Lo tienes que pagar tú de tu bolsillo. Aunque pagues un seguro médico. Y eso es algo bastante loquísimo de acá. Aunque a pesar de que sea privado y quizás no tengas cómo pagarlo. Por otra parte, tenemos que el gobierno cuando no tiene suficiente dinero. Te ayuda a que pagues tu seguro médico. O sea, te ayuda con el dinero. Y las cosas acá funcionan, pero funcionan un poco extrañas. Claro, todo funciona porque los impuestos acá son bastante caros. Y deberían funcionar. Para eso son los impuestos. Y entramos en la otra parte del tema. Que es, ¿funciona bien el tema de la salud acá? Bueno, dependiendo de a qué le digamos bien. Y lo que dice todo el mundo, y yo concuerdo con eso. Es que el sistema de salud acá es poco preventivo. Es más, como que cuando tienes que actuar. O sea, no hay un control médico. No hay un chequeo médico cada tanto. Sino como que cuando te estás muriendo. Es que te mandan a un especialista. Mientras tanto, es pura habladera, habladera, habladera. Y cuando tienen que actuar. Muchas veces es demasiado tarde. Eso es lo que se critica del sistema acá. Sin embargo, en el momento de que tengan que actuar. Es muy avanzado todo el tema de la medicina acá. Y se cuenta con buena atención. Muy amables. Muy profesionales. Y está bastante chévere. Lo único malo es que a veces actúan un poquito tarde. Y cuesta acceder a los especialistas. Eso es mi opinión con respecto al sistema médico de acá de Holanda. Bueno, aquí el estado no es que te ayude mucho a pagar un seguro. Pero sí tiene programas sociales para gente con bajos recursos. Tienes Medicaid. Y aquí el estado de Nueva York es muy diferente de otros estados. Tiene muchos programas sociales para gente con bajos recursos. Tienes un programa que se llama New York Care. Puedes acceder a beneficios hospitalarios sin costo alguno. Porque hay gente que está en el nivel de pobreza después de la pandemia. Que se ha puesto todo peor. Y bueno, yo pago 180 dólares mensuales por un seguro médico. No te obligan a tenerlo. Tú tienes que pagarlo por voluntad propia. Porque sabes que los costos pueden ser altísimos. Te pueden llevar a la bancarrota en caso que quieras tener un futuro en este país. ¿No es cierto? Trabajar y tener un puntaje crediticio y todas esas cosas. Entonces aquí, aquí yo tengo amigos que son de aquí. Y he escuchado historias de terror con el tema del sistema de salud de aquí. Pero nada, me gustaría que fuera mejor, pero no lo es. Me gustaría que sea público, pero no lo es. Cada sistema tiene sus deficiencias y cada sistema tiene sus beneficios. No todos son perfectos, la verdad. Pero este país yo creo que padece mucho en el tema de salud. Me gustaría que fuera mejor. ¿A ustedes qué les parece el sistema de salud? ¿Lo han vivido? ¿Lo han sufrido? Cuéntenme su experiencia, por favor. Si ustedes han recibido algún otro beneficio con el tema de la salud en este país. Me gustaría saberlo en los comentarios. Y ya le pueden dar un me gusta también, si les está gustando el video. Este es uno de los temas más interesantes, ¿no? El que viene también. Y comenzamos a cerrar este videote. Este super video. A ver, Henry, te voy a ser completamente honesto con todo el tema de la seguridad en Holanda. Y concreto, es un país bastante seguro. O sea, si hay sus casos de delincuencia, pero en relación y en comparación con otros países, es muy bajo. Acá, mira, no pasa casi nada. Acá tú puedes salir libremente, con dinero en la mano, con teléfonos, con todo. O sea, muy parecido a New York también. Pero en caso de robo de propiedades, de secuestro y esas cosas, también eso está muy, muy, muy por debajo. De verdad, es un país bastante seguro en las noches. Tú puedes salir sin ningún problema en las ciudades más grandes. Ya te encuentras cierto tipo de personas como que más junkie ya. Sí, más drogadictos y cosas así. Pero no es tanto eso de gente con pistolas o gente armada. Mira, yo nunca he visto una persona armada acá en Holanda en el tiempo que tengo acá. Pero sí hay algo fijo que roban acá en Holanda. Y eso no te lo voy a negar. Que son las bicicletas. El robo de bicicleta acá en Holanda es tremendo. Incomparable. Yo creo que en ningún país roban tanta bicicleta como acá en Holanda. Por cierto, a mí ya me robaron y por eso te lo digo también con experiencia. Bueno, Holanda siempre se vio más segura que Nueva York, la verdad. A pesar de todo lo que se dice en Nueva York, yo la siento muy segura. Yo vengo de un país sudamericano que es Perú. Vengo de la ciudad de Lima, donde lamentablemente la inseguridad se sentía todos los días. Se palpitaba, se respiraba inseguridad. Y yo, por ejemplo, no podría estar con mi cámara grabando, como lo estoy haciendo ahora, en una calle céntrica de Lima, por más que sea turística. Lamentablemente hemos llegado a ese punto en varios lugares de Perú. Y me da pena, pues no porque me gustaría que sean seguras. Bueno, yo la siento segurísima. Tiene sus cosas como toda ciudad grande, la verdad. Pero no es Holanda, claramente. No es Holanda. Tienes altos y bajos. Pero yo la siento muy, muy, muy segura. Y me da la confianza de hasta llegar mis cámaras, salir con todos mis equipos en la mochila, sin tener muchas reservas, la verdad. Y me encanta eso, me encanta. Por cierto, si se preguntan por qué no llevo mascarilla puesta, es porque acá en Holanda, en los espacios abiertos, nunca ha sido obligatorio utilizarla. Nada más cuando usted es dentro de un centro comercial, dentro de una estación, en los espacios cerrados. Muchachos, yo sé que hay muchos temas que cubrir en este video, muchas áreas que mencionar, pero sería un video demasiado largo, así que tratamos de nombrar solo los temas o los puntos más resaltantes en este video. Ni la intención de Henry, ni la mía, es ver cuál país es mejor o peor para vivir. Simplemente, bueno, estamos compartiendo nuestras experiencias para que les sean de ayuda a algunas de las personas que están viendo. Muchachos, ese ha sido todo el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal. Ah, no, es cierto que este es el video de Henry, ya me había olvidado. Gracias Manu, gracias Manu por ver ese cierre. Gracias Manu por participar en el video. Gracias a todos los que vieron este video. Ya saben, comenten, denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita. Gracias a todos los Patreons y a los miembros de la comunidad en YouTube. Y gracias por seguir viendo los videos, eh. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Qué país haremos? ¿Qué ciudad haremos? No lo sé.